de la ciudad de Medellín se están concentrando en hacer de nuestra ciudad uno de los ejes más importantes en la industria aeroespacial, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina. Ellas son Medellín Espacial de Ruta N y también Ideatec. Para eso tenemos dos de nuestros invitados que nos van a contar un poquitico sobre el proyecto que ya está llevando de hecho seres microscópicos justo hasta más allá de donde ven nuestros ojos, hasta el espacio. Yo soy Mario Londoño, que es biólogo y Carlos Rangel, estudiante que vienen a acompañarnos aquí. Mario, Carlos, yo me voy a estar. Hola, 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 hola. Bueno, muchas gracias. Mario, empecemos hablando primero de qué son los tardígrados o también conocidos como ositos de agua. Los tardígrados son organismos muy pequeños, son tan pequeños como si uno observara la cabeza de un alfiler, son mucho más pequeños, son tan pequeños. Y no son muy lindos que digamos, la verdad. No, eso es una foto de microscopía electrónica de barrio, que es un microscopio pues muy avanzado, pero ellos realmente se mueven, siempre he encontrado como la semejanza de cuando un gato mueve sus garritas, ellos se mueven así y son muy, muy bonitos, fijados pues no tanto, pero son muy pequeños. Carl Sagan hacía como una pequeña reflexión donde decía que el mundo no era de los humanos sino de los tardígrados, ¿eso es cierto y por qué lo decía? Sí, no lo vamos a hablar como una teoría de conspiración, pero realmente ellos resisten muchas condiciones adversas, si nosotros estamos luchando por no perder agua de nuestro cuerpo para sobrevivir, ellos sobreviven realmente perdiendo agua. ¡Wow! Ese es el encanto de ellos. Se dice además que han encontrado Carlos, ¿cierto? Mario Carlos, Carlos, que han encontrado tardígrados en unas condiciones climáticas muy extremas, en aguas termales muy calientes, en lo más profundo del océano, así en el frío más absoluto, ¿qué característica tienen estos seres que pueden soportar esas temperaturas? Bueno, algo muy importante que tienen ellos es la capacidad de poder resistir esas condiciones extremas de las que estás hablando, y es un mecanismo que utilizan para poder soportar los cambios medioambientales en estas condiciones extremas, como por ejemplo la criptobiosis, que es la capacidad que tienen estos ositos de agua para poder resistir, entonces se forma como un quiste que se puede ver ahí en la pantalla. ¡Wow! Es una súper acercada, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¡Wow! Increíble, Mario. Entonces ellos se deshidratan y esa es la forma que obtienen al deshidratarse, realmente esa es la clave de ellos. Y ustedes, ¿cómo hacen para investigarlos? O sea, en Colombia, ¿cómo se investiga un tardígrado? ¿Tardígrado? Llamémoslo un cito de agua. Para que sea más fácil. O sea, ¿qué tipo de experimento hace con ellos para poder llegar a X resultado? No, es muy sencillo. Entonces ellos viven, por ejemplo, en los musgos que están pegados a los árboles. Entonces nosotros recolectamos esos musgos, los mojamos y en el agüita que queda los vemos al microscopio. Entonces ellos, como les echamos agua, ellos están vivos, ellos están haciendo así con sus garritas, tratando de agarrarse de lo que puedan y los ponemos, por ejemplo, en este experimento que hicimos junto con Ideatec fue ponerlos en tarritos. Nosotros tenemos acá, esto no es para teoría conspirativa, sino que esto es la cajita donde, por ejemplo, unos los pusimos en unas cajitas de estas de Petri y con un filtro y están secos. Entonces cuando ellos están secos, ellos entran en ese estado de criptobiosis. O sea, aquí esto blanco que yo veo. No, es simplemente el modelo. Ah, ok, ok. Entonces, como ellos se deshidratan, entran en este estado de criptobiosis y criptobiosis significa vida escondida. Cripto significa cripta, la cripta está escondida, criptobiosis significa vida escondida. Entonces cuando los ponemos ahí deshidratados, ellos están en estado, como dice Carlos, en ese estado de latencia y en otro en otro tarrito como este, los pusimos en agua. Entonces, en agua ellos están para aguantar el congelamiento del agua. Entonces, como decías tú antes, se han encontrado resistiendo bajas temperaturas, muy altas temperaturas. Nosotros quisimos evaluarlos en muy bajas temperaturas y en agua de congelamiento como allí o en las cajitas de Petri en condiciones de cero, pero de muy poca presión atmosférica y un lugar donde ya la capa de ozono no sirve como filtro y entonces se irradian con un montón de rayos, ultravioleta, rayos cósmicos y ellos aguantan eso. Y en el video estamos viendo los tardigrados cuando regresaron de ese viaje y pudimos ver que estaban vivos. Mario, venga, pero vamos por partes porque es que usted ya nos está adelantando el resultado de un viaje que apenas vamos a empezar a contar, Carlos. Hablemos un poquito cómo fue ese proyecto, de dónde nace este proyecto en el que Ruta N y Ideatec se unen y los invitan a ustedes también a que hagan parte de un globo que se va a mandar al espacio y donde van a ir, me imagino que estas son las naves espaciales de los tardigrados se enviaron y luego se recogieron, se encontraron vivos. Cuéntenos cómo fue todo ese cuento. Bueno, como dijo el profe, los enviamos hidratados en agua y los enviamos en seco. En seco, están en criptobiosis, en papel limpio. Enviamos tres morfotipos o tres formas de ositos y los llevamos en una especie de caja que iba en el globo y fueron lanzados en Santa Helena, más o menos a 30 kilómetros de altura, en la estratosfera más o menos, haciendo cuentas tres veces de lo que huele un avión. Porque los aviones vuelan más o menos a 10 kilómetros, entonces este globo alcanzó 30 kilómetros. Wow. Tremendoso. Siempre es bastante y cuál es ese interés que han tenido por mandar este tipo de organismos al espacio. Sabemos que en el 2007 la agencia espacial rusa también había hecho como unos primeros intentos de mandar estos microorganismos al espacio. ¿Por qué hay tanto interés? Precisamente porque, como esconden la vida, hay artículos, por ejemplo, recientes, artículos científicos recientes que hablan sobre utilizar todas estas sustancias, bueno, estas proteínas, estos carbohidratos que ellos utilizan para poder resistir esa deshidratación y, por ejemplo, si como decía yo, estamos luchando por una deshidratación, entonces eso sirve a caminantes, por ejemplo, que hacen largas travesías y cómo no poder utilizar esas proteínas, inyectarlas, por ejemplo, a una bolsa de suero y inyectárselo a uno y está con unos, por ejemplo, unos glóbulos rojos recién nacidos. Mario, sigamos hablando sobre ya los sujetos de prueba. Uno escogía al azar como vamos a mandar esos tardígrados este, este y este o ya había una selección previa como se hace con astronautas de prueba de aptitud, les hacían antes una criogenización o algo así. Sí, realmente no teníamos una preparación así como los astronautas porque precisamente lo que se conoce de estos organismos en el país es muy poco. Entonces, lo que decidimos fue recolectar unos líquenes y musgos de la Universidad de Antioquia, estudiarlos. Carlos sacó alrededor de unos tres grupos de organismos diferentes y decidimos, bueno, vamos a ver cuál de estos grupos resiste más que el otro. Carlos, ¿cómo fue un poco ese estudio? ¿Cómo seleccionarlos? ¿Cómo entrenarlos? ¿Cómo observarlos? ¿Cómo saber cuáles son sus características? Bueno, primero recolectamos el musgo y los líquenes de la Universidad de Antioquia, los hidratamos por 24 horas. Después de estas 24 horas, colectamos los ositos, los buscamos dentro del musgo, los separamos y las características entre los tres tipos de ositos eran los que, ositos desnudos que se conocen, osos que no tienen armadura o una especie de coraza y los ositos que sí tienen la coraza. Entonces enviamos dos de tipo que no tenían coraza, que eran ositos desnudos y... Ositos desnudos. Y un osito... Ese es uno de los que tiene coraza. ¡Ese es uno de los que tiene coraza! ¡Ese es uno de coraza! Ese tiene coraza. Ok, ¿y eso cómo lo graban? O sea... No, tenemos, pues realmente tenemos un equipo así muy, muy simple, una cámara normal, digital, con el adaptador al microscopio y esto ya está ahí en el microscopio. O sea, este video es de ustedes, esto no es un video presta a ninguno de nosotros. Mario, bueno, y la cosa fue entonces que los enviaron, ahorita nos estaban contando el viaje de los ositos, los mandaron a la estratosfera, el globo volvió a caer. Cuéntenos un poquito cómo fue el rescate, los encontraron vivos, ¿qué información se pudo extraer de este viaje de los ositos de agua? Bueno, nosotros los enviamos desde Santa Elena, pues obviamente con la... con toda la parafernalia que tuvo eso porque era la primera vez que lanzábamos estos organismos y unos dispositivos con organismos vivos, incluso otra profesora del instituto lanzó unas algas y como el globo tiene un gas que es menos pesado que el aire, sube y cuando va subiendo se va ensanchando porque va perdiendo presión y al subir en este caso 30 kilómetros, alrededor de 32 kilómetros, se explotó y cayó, entonces cayó en Zopetran, cerca de Zopetran. Entonces por acá por Medellín pasó en su altura máxima, ahí tiene que uno tener en cuenta pues los vientos y demás, las personas pues de Ideatec estuvieron monitoreando los dos globos que realmente se lanzaron, en uno de ellos estaban los tardigrados y se siguieron con sistema de posicionamiento global, ahí fue que pudimos contactar que cuando el globo se estalló cayó, pues cayó verticalmente pero como no hay aire para que llene los paracaídas, cayó primero rápidamente pero se llenan los paracaídas y va cayendo ya un poco más lento, luego cayeron, se identificaron con el sistema de GPS en como dije en Zopetran, un helicóptero de la Fuerza Aérea lo rescató, lo llevaron a Río Negro y de ahí se los entregaron a personal, a David Pineda de Ideatec y ya luego el otro día en la mañana nos los entregaron, ellos estaban entonces, los que estaban en agua soportaron el congelamiento, los que estaban en seco soportaron pues esas otras condiciones ambientales adversas y lo que hicimos ya en el laboratorio fue los que estaban secos, hidratarlos otra vez, esperar unos cuatro o cinco días y ya verlos al microscopio como estuvimos pendientes, eso fue una tarea de estar pendientes de ellos todo el día como unos bebés porque era muy importante el momento de que despertaran de esa criptodiosis, entonces lanzamos estos tres grupos, un grupo nunca despertó, lo que nos dice que son organismos que no resisten esas condiciones, un segundo grupo comenzó a despertarse a la semana, vivió dos semanas y el tercer grupo comenzó a despertarse cuando estos segundos ya estaban muriendo, entonces que nos dice eso, que por ejemplo el tercer grupo es más resistente a esas condiciones, puede ser que tenga una gran cantidad de proteínas y azúcares en su cuerpo que hace que esto le brinde esta digamos esta protección contra el ambiente, ahí estamos viendo un vídeo que tomamos de ellos, como digo yo parecen unos unos gatitos haciendo con sus garritas, sí, esa es la boca, esa puntica, sí, y ellos tienen cuatro pares de patas, esa es un par de las dos anteriores y ellos, ese es el digamos el punto álgido cuando uno dice están vivos, están felices ahí, la idea es que les echamos agua y entonces cuando con el agua pues para ellos es refrescante y realmente con ellos es que regresan a la vida. Carlos que aprendieron ustedes de este experimento o que pudieron sacar para futuras investigaciones? Pusimos en prueba la capacidad que ellos tienen para poder soportar todas las condiciones adversas o extremas y poder decir que que son los animales más resistentes que tenemos en el planeta y muy importante conocerlos porque en Colombia no se sabe nada, solamente en Santa Marta donde yo fui a estudiarlos es donde están trabajando con ellos como Rosana Londoño y el profesor Cidmer Quiroga, muy muy importante porque podemos conocer la diversidad de Colombia. Claro Mario, además ustedes están pensando en hacer otro lanzamiento que va a pasar, va a ser similar, va a ser distinto, va a ser digamos como el proceder de esta investigación, hacia donde va. Sí, cuando nos hicieron la invitación para este que se lanzó en diciembre casi que nos cogió planeándolo así en seco, estamos hablando con los de IDAT y con nuestros colegas y pensamos tratar de escoger por ejemplo los que vivieron más, con los que vivieron un tiempo determinado y ponerle o agregarle otros nuevos morfos que nosotros con morfos casi que decimos que son especies diferentes y evaluarlos a ellos en otras condiciones, no podemos pensar en ponerlos en el vacío absoluto, pero por ejemplo ese experimento que tú decías con los de la agencia espacial que evaluaron el comportamiento de ellos al vacío fue en un microscopio electrónico de barrido en la tierra, es decir, ese microscopio funciona haciendo un vacío total para poder tomar las muestras, ellos pusieron los organismos ahí adentro, hicieron el vacío, esperaron unos minutos y volvieron a recuperar los organismos y los hidrataron y regresaron, entonces las condiciones que ellos resisten son totalmente adversas para nosotros, pero ellos podrían ser, ah bueno, llegó el momento de dormirnos, dormámonos mientras estas condiciones pasan. Mario Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta, imagino que vienen muchos más experimentos y van a mandar presentadoras de televisión, es un especímen de prueba. También pueden mandar a Sebastián con los ositos. Vamos a hacer una convocatoria. Tienen una página, Mario, donde la gente pueda estar atenta a lo que está pasando con esta investigación. Sí, nosotros tenemos en esta era de la tecnología, tenemos una página en el Facebook, el grupo se llama Limnovace y Biotamar, así se llama la página del Facebook y entonces allí podrían estar atentos a todas las noticias. Qué maravilla. Muchas gracias Carlos y Mario por acompañarnos.